¡Hey! ¿Qué hace a todos? ¡Y wow! ¡Qué fuerte soy yo! ¡Randominares este nuevo vídeo! Y soy yo... Bueno, esperen, ya lo había dicho. Y este es mi rostro. Se los estoy mostrando. Y vamos a jugar Pokémon GO y estamos abriendo la aplicación. Y vamos allá. Jogamos por estas escaleras. Y seguimos. ¿Por qué? Porque tiene muy poca batería en mi celular. Y tengo que hacerlo rápido. ¿Ven? Está bien. No se ve nada. Y... Vamos a unas... Y vamos a unas poca paradas. ¡Ay! Mira, ¿por qué no lo vas a cortar? ¿Por qué? Porque no quiero. Y me es un poco difícil unirlos. Permítanme tantito. ¡Ay, Dios mío! Déjenme lo conecto. A ver, así. Ahí está. Aquí estamos. ¡Ay! Se me apaga el celular. Y pues vamos a seguir caminando. Y se me traba el celular. Ahí va. Y pues vamos a buscar Pokémon. Por una poca parada porque me acabé todas las... Las... Pokébolas. Y pues ya nada más me queda un 17%. A ver, enfócate. Un 17%. Sí, soy un pasajero. Soy un hermoso pasajero. Y pues... No tengo mucha pila. Pues vamos a buscar con este 17%. A ver qué se nos da. Iba a esperar a alguien, pero... Como que ya no puedo por situaciones. Así que... Dicho, vine a su casa y pues... No pude. Así que... Por situaciones vamos a seguir jugando Pokémon. Soy nivel 5. O sea, no tiene mucho que lo empiece a jugar. ¿Verdad? A ver, enfócate. Permítanme tantito. Ahí no se ve ni... Ahí está. Nivel 5. Orran. Orrancito. Soy orrancito. Y pues... Como pueden ver... Está todo de noche. Toda de noche. Y dirán, ¿por qué? ¿Por qué te saliste de noche? Para... Para ver... ¿Qué onda? ¿Qué honduras? Y... Pues sí. Ya me vieron. Ya gozaron de mí. Y primero es que muestran mi pequeño y hermoso rostro. Y ahí hay un gimnasio. Ahí hay una parada cruzando la avenida. Otro gimnasio. Bueno, ahí ven mi equipo. Así que no pasa nada. El parón no se iba enfocando a nada. A ver, ahí está un gimnasio. Ahí. Y por acá debería de estar... El rock. Debería ir a ver. No se ve nada. Acaba de llover. O sea, salí. Acaba de llover. Estaba... Jugando. Acaba de llover. Estaba jugando y... Nada de nada. Que viene un carro. Que se nos viene un carro. Y vamos a esperar... A alguien. Si viene, si no... Pues ya nos vamos. Explorando nuestro mundo y nuestro universo. Este video... Creo que va a ser un poco corto. Veamos. No hay nada en el radar. Pokemones que tengo. Tengo... Alguien me lo hace listo mal. Ahora sí. Tengo este... 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 Rowley. 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 La verdad es que se me dificulta. Ponunciar los poderes. Nuestro... Pide... Pidegoto. Luego un Paras. Y el último... Mi Charizard. Que le puse como Dorsey. Al 91. Lo quiero mucho. Lo adoro. Y pues... Creo que no va a venir. Así que... Vamos a seguir buscando. Soy nivel 5 apenas. Apenas en nivel 5 ideas. ¿Por qué lo estaba descargando? Apenas porque no sabía que era compatible con... Con mi... Con mi... Ahí se me dio el nombre con mi celular. Hasta aquí vi que es compatible. Y listo. No sé si le estoy tapando la bocina o no. Pero... Vamos allá. Vamos... Buscando Pokémon. Buscando Pokémon. Nosotros vamos. Vamos. Buscando Pokémon. Buscando Pokémon. Vamos allá. Vamos. Buscando. Buscando. Ay. Que se me apague el celular. Que se me apague el celular. Voy a hacer un pequeño inciso. Un pequeño corte. Y los veo... Ahorita. Bueno. Regresamos. Vengo buscando. Mucho tiempo. Ya me quedo en 15%. No viene mi amigo. Estoy buscando. Y la Poképarada más cercana. Ay Dios. Casi me caigo. Casi me mato. Es la que está... Vision escondida de las 11. Ay sumáis. Esto me da mal rollo. Y luego es de noche. Y no se alcanza a ver nada. Pero... Ay Dios mío. Ay Dios mío. Estoy aquí atento. Y nada más nada. Espero subir. Lo estoy grabando ahorita. El sábado. No se me ocurrió. Mejor momento que grabarlo acá. Primer episodio por cierto. Y el metro. Allá pasa el metro. Y bueno. Seguimos caminando. Caminando. Y caminando. Ay. Que se me apague el celular. Hay un gimnasio del equipo azul. Y otro del equipo rojo. Pero el del equipo rojo está más viejo. Es que el de la 0. Vamos a acercarnos al de la 0. Ah. No la vamos a ir. No sé dónde es. Vision de Salicia. A ver. Vamos para acá. Vamos 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 vamos. Vamos vamos vamos. Ay perdón. Espero no matarme. Uy espero que les guste. Que esto. Y por cierto. Me tengo que quejar sobre. Sobre. Los asuntillos de. Sabrán no. Los asuntillos de. De YouTube. Sobre respecto a esto. Me incomoda mucho. No me gusta nada. Y pues. Ay Dios mígito. Ay Dios mígito. Ya ni sé dónde estoy. Ay Dios mígito. Amén. No me gusta eso. Por ejemplo. Está un poco cerca. Es la más cercana. Y alrededor. Todas están lejos. Hay una atrás. Pero. Andalos. Hay un gimnasio Hay un gimnasio Hay un gimnasio Vamos, vamos, vamos Vamos a un gimnasio libre Vamos, vamos, vamos Ay, siento que no estoy hablando muy bien Me duele ¿Qué onda con la gente? La persona es que me da una roya aquí En serio ¿Dónde está? Ay, no se puede hacer ¿Qué es el equipo rojo ahora? Se me traba Vamos a ver ¿De quién es? Me voy a traer a ver muy lejos Nivel 2 Anda, laosa, no voy a poder contra este Puros rojos Anda, este ya sí es amarillo A ver este Nivel Nivel, 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 dime tu nivel Está No es aceptable Pero no, no es de mi grado Voy a tener que hacer un pequeño corte aquí Yo les digo Los veo al rato Eh, mire, hay una salida Pero tengo que ver algo primero Antes de ir a ese gimnasio Tengo mala olla Tengo mala olla Tengo mala olla Bienvenidme, bienvenidme Que se me apague el celular Hay ahí un charco Tengo mala uva Tengo mala uva Tengo mala uva No sé si salí Si no salí Me quedo un 5% Un 4% Y no he capturado nada Mi vida es muy cruel Voy a tener que hacer No un pequeño corte Sino un largo corte Que para ustedes va a ser muy pequeño Aunque Me veo con duras Porque me siento muy solito Vamos a ver Es que todos los gimnasios Me quedo muy lejos Y no tengo pokebolas Ya porque está gobernado Están muy lejos Todos están súper Súper lejos Me quedo un 1% No puede ser He caminado por horas Los veo Se me cae la cámara Este Ya se le acabo la pila otra vez Que bueno Otra vez Porque había buscado otra vez Porque bueno Pues Estoy aquí Vamos a donde hay Lucecilla Donde comenzamos el video Y pues Y pues Eso creo que Que va a ser todo No me voy a poder ver Hasta que llegue la luz Voy hacia la luz Voy hacia la luz Eso se me ocurre Por salir En la noche Voy a ver Si hay más Al ratito Puedo salir A ver Vamos a intentarlo Aprender Creo que aquí Aquí se me alcanza A ver un poquito mejor Estoy cansadísimo Un buen rato Buscando pokemon Estoy prendiendo el celular Y Y pues Creo que eso va a ser todo No Si atreve pokemon Se le acabo la batería Ven Sigue avanzando Que onda Me parece que el 4% Que onda A ver Para empezar Tengo las noticias Se me va bajando Súper rápido Aquí está A ver si Si pueden apreciar La pokeparada Estaba muy lejos No me sentí Muy fiado De salir Ahorita en la noche Pues No sé No me siento Me daba mala Mala uva Se le acabó Bien rápido O sea Vieron que tenía Un 17% Cuando empecé el video Y pues Eso no era Vale 1% Y vamos a ver Rápido Que pokemones Conseguí A ver Tengo un chamander Tengo un chamander Un abra Un kabuto Un ratata Varios ratatas Y cambié muchos Pidi Pidi Yo un Eevee Capture Ay si es cierto Ay perdona Estoy un poco Torpecillo A ver Cuántos Rápido Tenemos Luego se me Crassé el juego Y mira Aquí hay una Pokeparada Una Pokeparada Una Pokeparada Una Pokeparada Y ahí estamos Pokebolas Pokebolas Si Pokebolas 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 Y bueno Ahí está Y 50 de experiencia Y No tengo Pokemones No tengo Pokemones 1% de esto No me había dado cuenta Aquí hay una Pokeparada No estoy A ver Aparrazcan un poca A ver Voy a poner Vamos Tengo Dos Pokebolas Dos Pokebolas 11 pociones 10 Para revivir Y una Cámara Y una Incubadora A ver Vamos 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 A ver Puedo luchar Puedo luchar Puedo luchar Puedo luchar Con este Con este Con este Con este No Se me apoco el teléfono Que onda No Acaban de poner Un gimnasio Aquí se va Vamos A prenderla A ver Si puede Se ve El reflejo Un bien reflejo Ay Dios mío Ay Dios mío Te dio Un gimnasio Un gimnasio Un gimnasio Un gimnasio Ahí Iba a empezar A luchar No se pudo Iba a gobernar Un Tengo mala Suerte Tengo mala suerte Muy mala suerte Tengo mala suerte Muy mala suerte El celular Me está marcando La batería Y se apagó Bueno Bueno yo los dejo Yo me despido Yo los dejo Yo me despido Espera 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 ¿Qué? No es cierto No Se le acabó la pila Vieron que acababa De conseguir Bueno Otra Porque parada Me dieron nada más Dos bolas Me llega Veo Ya he ubicado Un gimnasio O sea Dos pokebolas No voy a empezar mal Me había llegado Un gimnasio No pasó nada De nada Y bueno Yo los dejo Les mando un saludo Y les digo Adiós Un gimnasio Un gimnasio